Esta es una canción, pues que escribí pensando en todo lo que he hecho Tanto desmadre, tanta calle, tantos problemas Yo soy el ángel, y esto es Seven Dao Ya bastante tengo siendo, un simple adicto Bastante que he llorado, desde morrito, bastante que he rezado A mi Diosito, y no he podido cambiar, a lo mejor estoy maldito Mucha gente me dice, que la vida es así, pero no es cierto Esta es la vida que elegí, creciendo entre pandillas, drogas y desmadre Y mirenme ahorita, no tengo a nadie, estoy solo, por las malditas drogas solo Perdí a mi morra y a mis hijos, por eso lloro Me he quedado sin nada, solo con el vicio, a lo mejor él me consuela Pero, yo nunca olvido, se los juro No sabía que esto me iba a pasar, quisiera ser el tiempo para poder regresar Y así cambiar las cosas, quizás solo a las tristes Aunque sé que no se puede, pues el hubiera no existe Me siento tan vacío, tan desesperado, por tantas circunstancias, que yo he pasado Aunque no todo es perdido, sigo aún parado Y a mi madre y mis hermanos, cuánto los amo Siendo la oveja negra, de la familia Se preocupan por mí, si traen un taco me convidan Siempre les fallo, yo les hago daño Y por eso, es que ahorita me duele tanto Quiero reflexionar, encontrar un remedio Porque amigos no tengo solo, cuando me prendo Ya me cansé de tener así mi vida Porque no siento ni amor, solo la siento vacía Es muy triste, y sé que varios me entienden Porque se identifican o tal vez porque comprenden Solo Dios sabe, que pasará mañana También sabe, que mi alma poco a poco se desgarra Lo único que quiero, enderezar mi camino Yo no pedí la droga, ella sola vino Como me gustaría, que todo fuera un sueño Me gustaría despertar y ser niño de nuevo Lo único que quiero, enderezar mi camino Yo no pedí la droga, ella sola vino Como me gustaría, que todo fuera un sueño Me gustaría despertar y ser niño de nuevo Ya Me gustaría despertar y ser niño de nuevo El día de la droga, ella se enamoró Te lo único que quiero, enderezar mi camino Que le aún canté de la droga, ella se enamoró Te lo recuerdo, en realidad La droga, ella se enamoró Te lo único que quiero, enderezar mi camino Gracias por ver el video